Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al taller de electropicios Ya sabéis que es turno del test de rendimiento gráfico de este Samsung Galaxy Note 9 Y bueno, tengo bastantes juegos con los que he probado y seguiré probando, por supuesto De los que estáis viendo, bueno, el primero que vamos a probar es Fortnite, no puede ser otro, además me lo habéis pedido Y bueno, también tengo que comentar que me gustaría incluiros un vídeo que hice con el PUBG Mobile En el que me grabé directamente desde el propio móvil, o sea, no lo hice como ahora Sino que me grabé directamente mientras jugaba, eso sí, no tenía puesto en la partida para que grabara los sonidos del propio juego Así que, bueno, ahí habrá un momento un poco extraño, pero bueno, que sepáis que también, como vais a ver, se puede grabar directamente Así que vamos a jugar al Fortnite, bien, voy a quitar la carcasa y a ver si se actualiza el Fortnite, que esa es otra Bueno, así termina de descargar y lo vemos ¿A vosotros pasa también? Cada vez que pasa un tiempo hay que actualizar el instalador y después actualizar otra vez los 2 o 3 GB que piden ¿A vosotros pasa? Comentádmelo si no os importa aquí en los comentarios del vídeo Bien, pues vamos a echar una partida Como sea, ¿no? Tengo que reconocer que yo estoy bastante malo jugando al Fortnite Así que no sé lo que voy a durar Pero lo que quiero es que veáis Que está a gráficos máximos Está alto No se puede poner épico Frame por segundo 30 Está al máximo que se puede Y vamos a ver cómo se mueve Debería estar muy optimizado para el Samsung No debería haber problemas Algo que me he encontrado mientras juego Y que no soy capaz de quitar o no encuentro Si alguien lo sabe, que por favor me lo diga Es la vibración Lo sentís Cuando golpeo algo A la misma vez vibra Entonces eso es un coñazo La verdad es que no me gusta Porque si estoy intentando jugar en la siesta Con los cascos puestos Para no molestar O por la noche Pues me encuentro que se pone a vibrar Y molesta a todo el mundo Así que no sé si eso estará aquí En alguna parte de los ajustes ¿O qué? Yo no me ha parecido verlo en ningún lado Idioma Sensibilidad Sensibilidad Spring Acabo de ver vibración activado Acabo de ver vibración activado Oh yeah Oh yeah Creo que mientras estaba aquí con vosotros Como acabáis de ver Acabo de descubrirlo Acabo de descubrirlo Casi sin querer Aquí mientras hablo con vosotros Bueno a ver qué tal será la partida Ya digo que yo juego muy poco De hecho es que Ya en el ordenador lo tengo desde hace tiempo Y casi no le hago caso Aquí en el móvil Bueno pues con este pedazo de teléfono Que ya veis que está moviéndolo perfecto Pues Hombre juego Pero muy poquito Yo soy más de Puff De lo poco que juego Que esa es otra Que tampoco es que juegue mucho Soy más de Puff Y van a tardar poco en matarme Yo creo Ahí se escuchan pasos ya Este como tenga algún arma Pues adiós Estoy perdido ya Pues sí Porque Estoy perdido Ya no vibra Ya no vibra O sea que el problema era ese Estoy yo aquí dándole vueltas Ay por favor Quiero algún arma Que me van a matar Y no sé más que empezar Vamos a reventar cosas Para aquí mismo Aquí que hay Me están matando ya Me mataron No digo Que soy muy malo Bien vamos a probar otra Porque esto ha sido un poco ridículo Venga pues vamos a probar Otra Porque vamos Desde luego He durado más bien poco Y a ver que tal se da esta A ver si por lo menos Soy capaz de apuntar Aunque sea alguien Así me aclaro con los botones Venga Así me aclaro con los botones Y ya no Oye, si va siguiendo un poco Va siguiendo un poco Cuando se mueve, lo sigue Hostia, pues esto si que no lo sabía yo De que me voy moviendo Y si lo tengo fijado, más o menos lo sigue Bueno, pues estamos en la zona crítica Como veis, aquí Vamos a volver loco Al teléfono Bueno, aquí parece que no hay la Y venga, vamos a saltar ¿Dónde? 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 Por cualquier lado, bueno, si Me parece a mi que dura poco A ver, para allá Mirad que se mueve bastante bien Prácticamente Oh, no puede ser, enfócame Estoy aquí jugando yo para que la gente lo vea Sienta que está desenfocado Que hago en la mano Aquí hay un montón de peña ya cayendo Madre mía Me voy Me voy porque no voy a durar nada A ver si por aquí a otro sitio Ya se están pegando Aquí mismo Madre mía ¿Dónde vas? Esto es lo bueno de aquí Que no hace falta Ir a la puerta Sí, ahora ya para nada Si encuentro algo, ¿no? Un poco Pues no soy yo malo Madre mía No, no es un arma Necesito un arma, por favor Que tenga la más mínima oportunidad Vale Vale, me he ido a tirar Donde no hay nada de armas ¿O qué? Joder Pues vaya Si con armas soy malo Pues sin armas no digo nada Bueno, respecto al audio Ahí Bueno, recordad que tenemos aquí la opción de podernos grabar directamente Y otras opciones Que no me molesten Que esté bloqueado los botones de navegación Etcétera, etcétera Esto es una cosa que tiene Samsung Ya lo sabéis Y bueno, siempre puede venir muy bien Sobre todo para jugar Bah, aquí tampoco hay nada Pues... Lo tengo complicado Lo tengo complicado Sin nada de armas Y encima Ninguno cerca Aquí en cuanto me vea alguno Pues adiós A ver si aquí puedo coger algo Y no me ve nada Bah, si me están ya disparando Bah Pues voy a durar poco Este sabe que no tengo nada Pues ya sabes Buah Madre mía Bueno Pues Esta es la mierda de partida Que he echado al Fortnite Para que sepáis Que bien va En este Samsung Galaxy Note 9 Es turno de probar otros juegos Venga, vamos a cambiar Me pidieron en tiempo Que probara el Lineage 2 Revolution Aquí está Un juego que parece ser muy exigente Vamos a ver Cómo se desenvuelve En este teléfono Bien, para empezar Los gráficos Como veis Ya directamente Vienen todos al máximo Ahí Al máximo De lo máximo Vamos a probarlo Archivo adicional Un giga y pico Toca esperar Tremendo el audio Aquí tenemos Esta maravilla De juego Por lo menos A lo que se refiere A efectos gráficos Porque bueno Reconozco Que tampoco Es que haya jugado yo Una barbaridad Pero seguro Que un poquito Si que he jugado Si, mirad Porque tengo nivel 2 Pero mirad Que gráficos Wow Otro juego También tremendo Para probar Y para ver Cómo se desenvuelve Vale No sé Esto De qué va Venga pues Vamos a movernos Un poquito Que lo que interesa Es ver A ver Ahí A ver si puede ser Total Duran mucho Horco secuestrado O toma Yo los estoy matando No sé si tienen Culpa de nada Pero seguro Que sí Bien pues Bien pues Vamos a movernos Vamos a movernos Y a ver si me entero De lo que tengo que hacer Porque estoy por aquí Y no tengo ni idea De qué es lo que hay que hacer Toca aquí Para aceptar la misión Ok Venga Podemos empezar A hacer Alguna misión Que veamos Cómo se desenvuelve Este juego Venga Aceptamos misión Mala Pero por qué va Por su cuenta Si es que no se defienden Estos penas Como siempre pasa Pues esto Es para gente Que le echa tiempo Y bueno Puede averiguar Puede probar Cosas En fin Yo prácticamente Lo que quiero Es que veáis Pues cómo se desenvuelven Con Con estos Juegos Que me pedís Y bueno Ya estáis viendo La verdad es que Prácticamente No lo tienen Ningún problema Bueno Si queréis Para terminar Otro Pequeño fragmento De otro juego De los que tengo Vale Porque aquí Aquí estoy un poco perdido La verdad No sé ni cómo se sale Bien Otro juego Que me habéis pedido En ocasiones También Se llama Rules of Survivals Un juego Que en cierto modo Me recuerda Tanto al Pug Como al Fortnite O sea Unos gráficos Así más Infantiles Tipo Como estáis viendo Como el Fortnite Pero luego Una jugabilidad Muy parecida A lo que es el Pug Además tiene unos buenos Gráficos Y la verdad Es que es un juego Que bueno Me habéis pedido Y he jugado De vez en cuando Y me parece Bastante Bastante chulo Y quería probarlo Aquí también Aquí hay peña Que tiene ya Bueno De todo ¿Veis? Tiene bichitos Que están Que son Compañeros De ellos Ups ¿Por qué no puedo disparar? Ah Se ve que no tengo munición Aquí hay un poquito De todo Gente Que tiene Hasta animales Que les ayuda Para combatir Que tienen armas Ya directamente O sea Que también Resulta difícil Lo chulo Que también Puedes montarte En vehículos Hay gente Que incluso Tiene vehículos En fin Ya veréis Que es un juego Que está también Bastante guay Ok Mirad Que gráficos Más chulos También Está bastante currado Ya os lo digo Tened en cuenta Que me estoy grabando A la misma vez Que estoy jugando Ok Algo a tener en cuenta Los gráficos También En alta En excelente Ultra Ok Todo al máximo Y vamos a saltar Y a ver Que nos encontramos Porque como os digo Hay gente Que ya tiene armas En fin Tienen coches Este es el rollo De este juego Que también Es cañero Pero como veis Se mueve muy bien No tiene lag ninguno Repito Estamos O estoy Grabándome A la misma vez Que estoy jugando También tiene mérito Eso A ver si me da Un poquillo De cuartel Y no me agribillan Con la mínima Que llegue Rápido Venga Ábrete la puerta De momento Solamente tengo Un arco Así encuentro Algo mejor Porque Ups Ya se están Por aquí Matando Bien Bueno Vamos a ver Que nos encontramos Porque este juego Es bastante Bastante cañero También Va muy rápido Aquí todo el mundo Como digo Unos ya tienen Ya tienen Armas Otros ya tienen Vehículos Total que en cualquier Momento Aparece por aquí Alguno Y me pone fino Vaya Mira ya me están Disparando Ya me están Disparando Y no sé Ni dónde Todavía son Pasos Me tengo que dar Aquí porque es que vaya Me acaban de dar una Buah Si es que no me ha dado tiempo Ni a disparar Madre mía Ya veis Ya veis El nivel que hay aquí también Venga vamos a probar otra A ver que tal Mira lo que pone ahí Huawei Nova 3 Nova 3i Algo tenemos Venga una mochilita Mira que mochila más chula Se lo curran La verdad es que a mí el juego este me ha llamado la atención Está bastante chulo Tiene unos gráficos curiosos Bien Hemos conseguido matar al primero Este pobre tenía poco todavía Bien pues nos tenemos que ir bastante lejos Así que A ver si encontramos algún vehículo Que podamos coger Bien Hemos empezado bien Bien La partida ha empezado un poquito mejor No sabemos lo que Lo que duraremos Pero vamos a ello Y no vemos por aquí Por ningún lado Ningún cochecito Ni una moto Vamos a ver Por aquí en la ciudad está El pequeño pueblecillo Mira ahí se está viendo algo Creo que es un coche Además hay una persona ahí abajo Ese ha caído Se ha quedado ahí pillado Hostia, hostia Ups Ahí he visto Tal como ha matado a alguien Me han matado a mí Pero oye Ya he visto que es un juego Que mola Tiene su Bueno Su Su nivel ya Que para eso Hay que jugar más Bueno Aquí quedamos ya Lo que es el juego Lo que es la prueba Mejor dicho El test rendimiento gráfico De este Samsung Galaxy Note 9 Espero que os guste Espero que estéis atentos A nuevos vídeos del canal Y nos vemos En un siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.